Para resolver el problema económico en el país, urge primero resolver la crisis política a través de un acuerdo de entendimiento entre el gobierno y la oposición, asegura el politólogo José Antonio Peraza. Tenemos entendimiento, también podemos llamarlo acuerdo entre la oposición y el gobierno, no para hablar de lo que está hablando Ortega, de los temas económicos y todo eso, que todo eso es importante, pero antes hay que resolver cómo vamos a salir de este problema. Si Ortega lo que quiere es discutir únicamente cómo resolver el problema económico, yo creo que se equivoca, porque el problema económico no es resoluble si no llegamos a acuerdo político. Ya lo demostró el 18 de abril y lo sigue demostrando lo que estamos viviendo, lo sigue demostrando lo que pasó hoy con Arnoldo Alemán y su familia, lo sigue demostrando los problemas que tiene Ortega a nivel internacional y posiblemente lo sigue demostrando los problemas que va a empezar a tener en el Banco Interamericano. de desarrollo. No podemos hablar de desarrollo sin resolver el problema político y el problema político se resuelve acordando, digamos, entendiéndonos cómo vamos a tener elecciones y cómo vamos a resolver el problema del ejercicio del poder y la transición en el poder. Esos son los temas para poder abordar todos los otros temas. Querer evadir eso y los que se presten a eso van a pagar un alto precio si quieren evadir ese tema va a ser muy difícil. Peraza dijo también que desde ya se debe de estar conversando en las principales reformas electorales. Reformas al Consejo Supremo Electoral que se definan cómo se van a escoger los miembros de los consejos electorales, municipales, departamentales, regionales y de las juntas receptoras de votos, observación electoral, reforma y auditoría y, digamos, transformación del padrón electoral para saber dónde vamos a votar, definir claramente cómo se van a poner los recursos de impugnación, que hay una cedulación transparente y que todo el mundo tenga acceso independientemente de su formación, digamos, de su orientación política o ideológica. Pero básicamente esa es la ruta, ¿verdad? Lo que hemos dicho. Y hay algunas reformas constitucionales que van a depender de las reformas que hagamos, ¿verdad? La otra cosa va a ser mejorar la habilitación para nuevos partidos políticos, que sea más sencillo tener nuevos partidos políticos, que haya alianzas amplias, que se permita el voto de los nicaragüenses en el exterior y etcétera, etcétera. Para Noticias 12, Castalia Zapata.